Nos encontramos en la zona del viaducto a la altura de la avenida José María Bertis y bueno pues tenemos cerrados los carriles centrales de esta importante arteria para quien se dirige de la zona de avenida de los Insurgentes en dirección hacia la calzada de Tlalpan porque bueno pues se atoró este trailer es un trailer de doble semirremolque que transporta pues unas 50 toneladas de pollo se dirigía hacia la colonia Grí con la oriental el conductor de esta pesada unidad se percató que bueno pues no pasaba en este bajo puente y comenzó a circular en reversa y como observamos pues están habilitando los carriles laterales y posteriormente que superan a esta unidad que está detenida los incorporan nuevamente hacia los carriles centrales pero verdaderamente pues si hay un problema serio de tránsito vehicular vamos a ver